¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a mi canal Secretos de Cocina. Hoy os traigo una receta salada. Ya tocaba. Se trata de una ensalada fría de quinoa con naranja y caballa. Lleva una vinagreta buenísima, cara bebé. Y es ideal para estas noches de verano que no sabéis qué hacer nada ya que es rica y saludable. Así que si os queréis quedar a verla, ¡comenzamos! Para esta receta vamos a necesitar 200 gramos de quinoa, 100 gramos de tomate seco en aceite, 100 gramos de zumo de naranja natural, 10 gramos de vinagre de sidro, 5 gramos de jengibre, 20 gramos de pipas de calabaza, una naranja pelada en gajo, 70 gramos de caballa en aceite y eneldo al gusto. Para comenzar vamos a lavar la quinoa porque si no al cocinarla sabe amarga. A continuación la vamos a cocer a fuego medio alto, en un cazo con abundante agua con sal, durante aproximadamente 15 minutos. Cuando la quinoa tenga el siguiente aspecto quedará decir que ya está lista. La escurriremos y la dejaremos enfriar. Mientras tanto procedemos a hacer nuestra vinagreta. En un bol añadimos el jengibre, el vinagre, el zumo de naranja, el tomate seco, sal y pimienta. Y lo trituraremos todo. Y ya tenemos nuestra vinagreta. En el recipiente donde vayamos a servir nuestra ensalada vertemos la quinoa ya fría y la vinagreta. Y mezclamos muy bien. Para finalizar añadimos el resto de ingredientes, las pipas de calabaza, los gajos de naranja, la caballa y el eneldo. Y ya estaría lista. Ya sabes, si te ha gustado dale a like, suscríbete y no olvides de seguirme en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!